Tras un Consejo de Gobierno que, en primer lugar, ha acordado destinar más de 44 millones de euros al programa de fomento de empleo agrario en 2013. De esta forma, la Junta mantiene sus aportaciones respecto al año pasado para el pago de materiales de obra y servicios que realizarán los ayuntamientos para el desarrollo de este programa. La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ya ha aprobado inicialmente y, previamente, la aportación correspondiente a la provincia de Almería, que no requería de autorización de este Consejo a estar por debajo del límite legal, que está situado en tres millones de euros. Como saben, estas subvenciones se canalizan a través de las diputaciones provinciales. Los convenios ya están siendo formalizados y estarán suscritos antes de que finalice, en el mes de julio, en casi todos los casos, lo que supone un adelanto de dos meses respecto a ediciones anteriores. Se aceleran los plazos con el objetivo de generar actividad y fomento de empleo de forma inmediata en los distintos municipios de Andalucía. Como en el año anterior, esta convocatoria incluye la entrega de un porcentaje de estos fondos en el mes de octubre, en concreto el 18%, el resto de los pagos se abonarán durante el primer semestre del año 2014 en tres pagos distintos. La dotación total del PFEA para el 2013 asciende a 206,80 millones de euros, la misma cantidad que en el año 2012. El desarrollo de este plan permitirá generar más de 2,2 millones de peonadas y 107.000 contratos en Andalucía.